10 de la mañana con 50 minutos y continuamos aquí en vivo y en directo en nuestro matinal Coffee Break. Vamos a saludar a nuestra siguiente invitada, está ya junto a nosotros en nuestro estudio, Carmen Oces, presidenta de la Junta de Vecinos de Confluencia, que nos va a venir a comentar acerca de la semana confluenciana. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, Marquita, bien, con la gracia de Dios. Bueno, muchas gracias por estar junto a nosotros y bueno, ansiosos por saber, coméntanos cómo estamos preparándonos para la semana de confluencia. Sí, mira, la verdad la cosa es que este año se hizo algo diferente. Todos los años siempre hacíamos un aniversario un poco más sencillo dentro de la comunidad, con algunos vecinos de alrededor. Este año queremos abarcar un poco más, gracias a la Municipalidad de Chillana, al Alcalde y al Consejo, al Honorable Consejo, conseguimos un poco más de dinero. Así que este año vamos a hacer la Semana Confluenciana. ¿La Semana? Sí, que consiste esto, que empezamos este sábado 9 con la fiesta de los 80-90. ¿Con música en vivo y todo eso? También tenemos cine bajo las estrellas, así que está pensado aguantar más o menos de las 10 de la noche, en el torno del Puente de Madera, que es nuestro patrimonio nacional. Así es, pues. Este es una plaza súper acogedora que tenemos, un ambiente natural, precioso. No es lo que lo diga yo, pero mucha gente lo ha colaborado, digamos, de que es así. De que es así. El día martes tenemos un compartir. Es una once, vamos a tomar once en la plaza, con todos los vecinos que quieran llegar y toda la gente que quiera llegar. Y va a ser como una especie de malón, cada uno lleva sus cosas y comparte. Claro, a compartir, claro. Nosotros como junta de vecinos llevamos una cierta cantidad de cosas y el resto la idea es que lo compartan. Hay vecinas que van a llevar sopa y pillita, pebrecitos, el agua hervida, algunos van a tomar mate, otros té. Pero la idea es compartir. Y en ese compartir van a haber artistas locales con música, ya van a cantar sus canciones. Y tenemos un desfile de moda de las chicas de Confluencia. Son las niñas chiquititas, no tan grandes. Son más pequeñas. Sí, son más pequeñas. Así que eso está en torno al día martes. El día miércoles una actividad recreativa. Es deporte, vamos a hacer zumba, beber un DJ, igual que va a ser entretención, concurso. Oye, mira que entretenido para fomentar ahí, para hacer deporte. Está como todo mezcladito. Todo mezcladito. Y el día jueves, que es el día del amor de San Valentín, está enfocado a las parejas, a la amistad. Entonces va a haber micrófono abierto, va a haber un lugar donde sacarse las selfies con los enamorados, con los amigos. Porque en el fondo es el día del amor. Es el día del amor. Y aprovechando que va a ser el día del amor. Carmen, les quiero comentar a todos nuestros amigos televidentes que queremos saludar a Florería Las Violetas, que se incorpora como uno de nuestros auspiciadores. Y para que ustedes, por supuesto, puedan ir a conocer y hacer sus obsequios, ir a encargar las flores, ¿cierto? Para este 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Así que una muy buena opción. Así que todos invitados a conocer Florería Las Violetas, Carmen. Sí, así que ese día, bien, esperando ese día 14. Y, bueno, está con animación. Va a haber también la participación de un mimo, que va a ser ahí una cosa entretenida con la gente con la que va a participar de ese día 14. Y el día sábado 16, damos términos durante el día con una feria productiva. Juegos inflables para los niños. Los vecinos se van a encargar de todo lo que es la parte gastronómica, con sus comidas típicas de la zona, y nuestros mismos vecinos que van a poder promover. Mira, eso que es importante, ¿ah? Para que los mismos vecinos puedan promover sus productos, ¿cierto? Y disfrutar de la gastronomía típica de nuestra zona, además, también. ¿Y todas estas actividades se van a desarrollar en distintos sectores o se va a concentrar ahí en la plaza? Lo de lunes a jueves, o sea, en la plaza de Confluencia. Y las del sábado 9 y el sábado 16 se hará en la cancha de Confluencia, que es una cancha de fútbol que está al costado de la escuela de Confluencia. Así que el día sábado tendríamos durante el día la actividad, y en la noche terminaríamos con un bailable, con un show artista. Y con la vuelta de los lentes, con el regreso de los lentes. Podría ser, ahí lo vamos a ver. Mira, ahí estamos viendo el afiche promocional de la Semana Confluenciana, ¿cierto? El afiche de la Semana Confluenciana, donde traemos lo que yo, por lo menos, te comentaba acá. Acá, en actividades, por supuesto, para toda la semana. ¿Van a comenzar entonces las actividades viernes? Sábado 9. El sábado 9. Sábado 9 de febrero empezamos la actividad y con la fiesta de los 80. Con la fiesta de los 80. Sí, la idea es tomar toda la temática. Tomar niños, jóvenes, el compartir, está enfocado más a gente adulta, adulta. O sea, integrarlo a todos. La idea es integrarlo todo y que participe toda la gente del otro sector y todo. Y que vengan también los turistas de otras partes, de nuestro país, que también están por nuestra zona visitándola, veraneándola, ir a conocer el puente de Confluencia. Bueno, además está decirlo, todo lo que lucharon y todo lo que pudieron ahí obtener. Y hoy día ya declarado por nuestro gobierno, ya como... Sí, ya está declarado como patrimonio y ahora viene con una lucha para poder conservar el patrimonio. Porque he estado... Ahí es como que uno se contradice un poco, porque siento que si existiera este, bueno, Consejo a Monumentos, que declara, después de todo un archivo que se crea, después de toda una historia que se cuenta, y logras tú crear o empoderarte de que sea un patrimonio nacional, yo creo que también tiene que venir de la mano de cómo yo mantengo este patrimonio. Exacto, no solo con... No, solo declararlo, porque ahí estamos ahora con la lucha y estamos ya en conversaciones con el gobierno actual que estamos, con obras públicas, con la gobernadora que nos está ayudando mucho, para ver el tema cómo podemos reparar o mantener nuestro puente. Para tener un financiamiento para poder hacer eso. Porque el puente igual está, no con un déficit mayor, pero el riesgo que uno corre, o sea, ante el riesgo que uno corre, mejor prevenir. Así que... ¿Y cuál ha sido la respuesta de las autoridades, Carmen? Mira, la disponibilidad está. Ellos están ya haciendo las gestiones para ver, porque como ya fue declarado monumento, viene todo un tema de oficio, de autorizaciones, entonces ellos ya lo están viendo en forma interna. Yo, estamos dando un tiempo. Si no, hay una respuesta ya quizás aquí a marzo, que es lo que nosotros nos hemos dado como plazo, yo creo que ya vamos a tener que nosotros levantar la voz y movilizarnos. Porque la idea es que si peleamos por tener algo que es parte de nuestra historia, que esa parte de la historia sigamos nosotros utilizándola. Ahora nos pusieron un letrero que dice, prohibido entrar al puente de confluencia. ¿En serio? ¿Y cómo la gente puede visitarlo entonces? Entonces, ese es el tema. ¿Cómo lo pueden visitar? Sí, ese es el tema. Entonces, o como yo le explico a la señora, que luchó tanto para que el puente quedara, que ahora no puede pasar. La gente que tiene una conexión con el puente, si esa puede... Pero será porque tiene algún problema estructural y que no puede tener un riesgo, digamos. Claro, es un tema de la seguridad. Es netamente un tema de la seguridad. Entonces, nosotros igual decimos, bueno, ante el eminente estado del puente, ya aceptamos que se colocara el letrero por seguridad, no tanto a nosotros como vecinos, porque yo creo que nosotros recorremos tanto nuestro puente que ya sabemos dónde está el Palomala, dónde está la baranda más suelta, pero para la visita no es lo mismo, porque no hay visitas guiadas. La gente va al puente y pasea. Se va a tomar fotos, hay postales, los matrimonios. O sea, ha sido como una postal el puente de confluencia. Y así que la idea es que siga siendo eso. Entonces, yo creo que ya vamos a esperar febrero y ya en marzo retomamos el tema. Y si ya en marzo no hay nada, yo creo que ahí vamos a estar las movilizaciones. Las movilizaciones, sí, sí. Bueno, yo les quiero comentar, bueno, a ti Carmen y a todos nuestros amigos televidentes, que es momento de saludar a la Municipalidad de Portezuelo, porque este 9 de febrero se va a realizar en el sector de Plaza de Armas la esperada fiesta de la cerveza. Ahí estamos viendo el afiche promocional, ¿cierto? Desde las 12 del mediodía va a ser la apertura, por supuesto, con un recorrido por los distintos estantes cerveceros, y también la presentación de las candidatas a reina. Todo esto va a estar amenizado con feria productiva, gastronómica, música de la zona, ¿cierto? Finalizando a la medianoche con la fiesta pachanguera de DJ Mixer en vivo. Después, el 15, 16 y 17 de febrero se van a llevar a cabo las fiestas de las carreras a la chilena. Esto va a ser en el sector de Buenos Aires. Muchas actividades en las distintas comunas, Carmen, de nuestra región de Ñuble. Así que, bueno, ¿te parece si reiteramos entonces la invitación para la Semana de Confluencia? Sí, bueno, esperarlos, cordialmente invitados. Empezamos el sábado 9 hasta el sábado 16 y en la semana de lunes a jueves. Así que todos cordialmente invitados, que nos vayan a ver, que nos vayan a visitar. No se van a arrepentir, ¿cierto? A arrepentir, sí. Así es, pues todos invitados entonces. Nosotros ya estamos llegando al término de nuestro programa del día de hoy, Carmen. Muchas gracias y mucho éxito en todas estas actividades. Y, bueno, nos encontraremos nosotros nuevamente mañana a las 9 y media aquí en una nueva sección, en una nueva edición de Coffee Break. ¡Gracias!